La Sagrada Escritura dice esta hermosa afirmación, En ti, hijo mío, encuentro mi complacencia. Tú eres el hijo de mi predilección. Bien, la ambientación de este Evangelio de la celebración del bautismo del Señor Jesús en el Jordán comienza con una palabra muy significativa. Juan, el bautista, estaba en el desierto. Esta región se ubica entre Jerusalén y el Valle del Río Jordán, que está a lo largo del Mar Muerto. Pero además, este lugar se encuentra a 393 metros bajo el nivel del mar. Bajo el nivel del mar es una fosa profunda. Y ahí se cumple lo que dice la Palabra de Dios en el profeta Oseas. Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Es pues, en este valle del río Jordán, en la profundidad de la tierra, en los avernos de la tierra, donde Jesús fue bautizado. Vamos a desarrollar esta reflexión en tres puntos sencillos, con tres signos que quisieran explicar el contenido de esta verdad espiritual. Jesús descendió a estos 393 metros bajo el nivel del mar. Se rasgó el cielo y se escuchó la voz. Y por último, el tema de este amor de predilección, de complacencia que tiene el Padre. Primero, Jesús descendió desde Nazaret de Galilea al Jordán. No es simplemente un ir, sino que tiene una significación esencial para la vida del Señor, para la vida también del cristiano. Cristo el Señor, siendo de condición divina, se despojó de su rango. Dice la carta a los filipenses 2.6. Despojarse de la condición divina. En la última cena, recuerden ustedes, en el capítulo 13 de San Juan, Jesús, el Señor, se quitó el manto y se puso de rodillas, es decir, descendió. Esto se llama anonadamiento, despojarse de todo, abajarse desde el cielo a la tierra, como lo que hemos celebrado en estos días de la Navidad. La palabra de Dios que estaba en el cielo acampó entre nosotros, descendió y se despojó de todo y lo teníamos al niño humilde, sencillo, en la gruta de Belén. Aquí en el bautismo del Señor, el Señor Jesús va de Nazaret, de Galilea, al Valle del Jordán, a la profundidad de la tierra, a lo más profundo de la tierra. Y aquí está el primer signo, la profundidad de la tierra, al fondo de la tierra, a estos 300, casi 400 metros bajo el nivel del mar, Jesús desciende a la profundidad de la tierra, ahí al fondo. Es un abajarse del cielo a la tierra y despojarse de todo. Este significado tiene el descender al río Jordán, una fosa profunda para rescatar al hombre que estaba caído y redimido. Entonces, fíjense lo significativo que es este descender a la profundidad de los aberdos de la tierra, al fondo de la tierra. Es el lugar más profundo de la tierra, al fondo, bajo el nivel del mar, a lo más hondo donde está el hombre perdido, donde estamos nosotros, en esta profundidad, en este abismo, y Jesús, el Hijo de Dios, desciende, se abaja. Es lo mismo, recuerden ustedes, lo que hizo el Señor en el capítulo 8 de San Juan con la mujer pecadora. Ella estaba postrada y por tierra, esperando las piedras de aquellos que la acusaban, y Jesús se inclina, se pone al lado de ella en la tierra y la levanta. Así, hoy, en el bautismo, en su bautismo, Jesús desciende al valle del Jordán y en la profundidad de la tierra se hace bautizar. Segundo, dice la Escritura, el cielo se rasgó y la voz dijo, te amo. La voz del Padre le dijo, precisamente, se oyó una voz, tú eres mi Hijo amado, mi predilecto, en quien yo me complazco. La voz del cielo abierto es la realidad del corazón de Dios que siempre ha amado a su Hijo. Su Padre, Dios, le dice, te amo, te quiero. Desde el cielo llega la voz del Padre y desciende a las profundidades de la tierra repitiendo una y otra vez, Hijo querido, yo te amo, te amo. Desde el cielo se escucha esta voz del Padre. Desde el cielo llega al desierto, a la profundidad del desierto, desde el cielo, esta palabra que siempre, siempre había escuchado el Señor Jesús. En el desierto, en el silencio del desierto, se escucha esta bella declaración del amor divino. Tú eres mi Hijo predilecto, yo te amo. Fíjense qué bellas palabras del Padre. cuando estaba en el seno del Padre, el Verbo también escuchaba esta palabra eternamente, te amo. Y hoy en el bautismo nuevamente se repite esta eterna palabra de Dios Padre, amor, amor. ¿No les parece significativo esto, queridos hermanos, en el bautismo del Señor? y Jesús se hace bautizar cuando desciende de Nazaret al Valle del Jordán. Es la declaración del amor divino. El Salmo 139 reza así, ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? Si subo al cielo, ahí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí estás tú. Versículos 7 y 8. En el cielo, allá estás tú, y me dices, te amo. Si desciendo al abismo, a la profundidad del Jordán, allí estás tú, y me dices, te amo. Siempre Jesús Padre le había dicho, te amo. y ahora no menos, le dice nuevamente, tú eres mi hijo querido, tú eres mi hijo predilecto, te amo, te amo, te amo. Bello, ¿eh? y el Señor Jesús en la profundidad de este abismo escucha en el fondo de su corazón también, te amo, te amo, te amo. Tercero, te amo, mi hijo predilecto, te amo, en ti he puesto mi complacencia. El Cristo en su bautismo quedó sumergido en un mar de amor. Dios su Padre le dijo, tú eres mi hijo. Ese tú a Cristo porque Cristo está frente a su Padre, es decir, está en una amorosa relación paternal y filial. Pero aquí está el detalle, no solamente le dijo te amo, sino que su amor es un amor que se complace amándolo. San Francisco de Sales enseña, existe un amor de benevolencia, se ama porque se descubre la bondad que existe en una cosa o en una persona. Al amarla, la bondad de amar se va transformando en complacencia. Al amarla, al descubrirla buena, esta realidad, el corazón de quien ama se complace, goza amando. ¿Por qué? Porque ama. Dios ama a su hijo y lo ama amándolo, complaciéndose, gustando amarlo a su hijo. Se complace en ese amor. Tratado del amor divino, libro segundo. El hombre solo ama, le falta complacerse en el amor. Y sigue enseñando Francisco de Sales, el corazón del hombre tiene una primera inclinación de amar a Dios, inclinación que se despierta porque primero es amado. y movido por ese amor de Dios debe amar y gozar amando a Dios. Mi hijo amado en quien yo tengo mi complacencia, dice el Padre. Ahora bien, ¿qué significa para Cristo la complacencia que tiene el Padre al ser amado? El hombre, Adán y Eva, no se dejó amar con un amor de complacencia. Dios Padre iba todas las tardes al jardín para verlo porque era una obra buena. Ahí está Adán y Eva en el jardín. Buscaba amarlo con un amor de complacencia, pero Adán y Eva se escondieron detrás de un arbusto y Dios le preguntó ¿dónde estás? En cambio Jesús es el hijo que es amado con un corazón inmenso y Jesús se dejó amar con este amor de complacencia. ¿Cómo responde el hijo querido, el hijo amado a este amor de complacencia? ¿Qué hace el amor de complacencia? Explota de amor. Se abre por amor. Cristo recuerden ustedes en la cruz fue traspasado, explotó su amor al ser amado. Se abrió su corazón porque era amado del Padre. esta complacencia de su amor hace que el corazón de Cristo se rasgue. No solamente se rasga el cielo sino que se abre de la complacencia explota este amor y derrama sangre y agua para salvarlo. Si se rasgó el cielo ahora se rasga el corazón de Cristo porque el Padre se complace en Él y es el amor no la obligación que lo hace realizar a Cristo por amor su misión de ser Mesías y Salvador no fue la obligación lo que lo llevó a la cruz no fue para crear un mundo mejor lo que lo llevó a la cruz fue el amor de complacencia y con tanto amor su corazón explotó porque el Padre lo amaba inmensamente estaba lleno de amor y explotó para salvar a la humanidad se rasgó porque el Padre le había dicho te amo te amo me complazco en eso es lo que nos dice Juan 19 37 su corazón quedó traspasado concluyamos hermanos que dice el primer mandamiento el primer mandamiento dice amar a Dios amémoslo con un amor de complacencia porque bello es ser amados por Dios Cristo vive en este amor inmenso sumergido en la profundidad del agua sumergido en la profundidad del desierto de la tierra y vive para siempre de este amor de complacencia tú eres mi hijo amado mi predilecto en quien yo me complazco queridos hermanos dejémonos amar por Dios que nos ama con un amor de predilección y se complace amándonos en Cristo Jesús nuestro Señor renovemos nuestra palabra